Música Palmitas arriba A ver que se escuchen esas palmitas, vamos a ver Bajo el cielo inmenso de nuestro Ecuador, vive alegremente como un ruiseñor El guambra querido dueño de mi amor, aquí que confiado todo mi querer Llevas en el alma el colo de mi amor, la reflexión sin piega de mi gran ciudad Y un eco de amor es en el corazón, por eso te quiero con predilección Y un eco de amor es en el corazón, por eso te quiero con predilección ¡Viva la Navidad! ¡Viva! ¡Viva Radio Cristal! ¡So! Mi lindo cholito, mi amor, mi vivir, el sueño más duro de mi ferenecir Este cholo ingrato que se dejando está, la hora venturosa de mi corazón Vamos a ver Dulce de tus labios podrá en ti fijar, en alguna noche te claro fulgor Serás mi alegría, serás mi placer, porque con el tiempo tu esposa hay de ser Serás mi alegría, serás mi placer, porque con el tiempo tu esposa hay de ser ¡Viva Radio Cristal! Mi lindo cholito, mi amor, mi vivir, el sueño más duro de mi ferenecir El pecho lo ingrato que se dejando está, la hora venturosa de mi corazón Cantamos ¡Viva Radio Cristal! Dulce de tus labios podrá en ti fijar, en alguna noche te claro fulgor Serás mi alegría, serás mi placer Porque con el tiempo tu esposa es ser Serás mi alegría, serás mi placer Porque con el tiempo tu esposa es ser Muchas gracias